Con respecto a dengue, obviamente la prevención, mucho la prevención, el descacharrizado que se realizó el año pasado ya, ya cuando comenzaba el verano, y creo que una de las cosas que nos ayudó mucho acá en la localidad, no tener de cuenta casi con el 100% de los vecinos conectados a la red local, que eso es algo muy importante para evitar este tipo de enfermedades, y bueno, obviamente que el cuidado personal también en la gente, eso hace que ayude mucho, ¿no? En todo, no solamente con el dengue, sino en todo, es fundamental para todo este tipo de enfermedades, ¿no es cierto? Y bueno, creo que agarramos a tiempo, ya el año pasado, creo que en octubre, noviembre, ya empezamos a trabajar, y bueno, el resultado hoy es con ningún caso. Con respecto a COVID-19, nosotros la primera medida que tomamos como prevención fue no llevar más pacientes, y generalmente los municipios llevamos con tráfico a que la gente se haga en el perrando, justamente al perrando, y cuando supimos del primer caso de COVID en el perrando, en resistencia, perdón, no en el perrando, suspendimos todos los tipos de viajes con vehículos de la municipalidad hacia la capital provincial del Chaco, y creo que eso fue una de las medidas que nos ayudó a comenzar con la prevención, ¿no? Obviamente hoy y después nos regimos con todos los recaudos que ha brindado la provincia, con los mismos horarios, restringir la salida de los vecinos a la ciudad de Resistencia o a otras localidades, acá podemos salir únicamente con permiso emitido por la policía. A la vuelta, los vehículos que ingresan son fumigados, en definitiva todos los recaudos los municipios han tomado, pero creo que también el cuidado de la gente, el concientizarnos rápidamente de que el cuidado personal, lo más importante, han ayudado a que no tengamos ningún... Hoy justamente, esta mañana, estuvimos elaborando algunas nuevas medidas que vamos a tomar con respecto a, bueno, algunas cuestiones que se liberaron a nivel provincial, localidades bajo riesgo, digamos, entonces estuvimos habilitando algunas cuestiones, y los comercios pueden trabajar de manera no normal, obviamente de 8 a 12 y de 16 a 20 tienen permitido poder atender. Pueden circular de 9 a 10 de la mañana, por ejemplo, días lunes, miércoles y viernes, las personas pueden salir con sus hijos a dar una vuelta por el pueblo, pueden volver, en el horario de la tarde de 15 a 16, obviamente en el horario que no hace mucho frío, cuidando también que la gente no salga muy tarde ni muy temprano. Y bueno, después cerrando la municipalidad, tratando de que no haya lo menos movimiento posible en la localidad, y bueno, eso nos está ayudando y mucho, ¿no? Obviamente que todavía esto no termina, nos queda un largo camino, llevamos más de 50 días de cuarentena y creo que vamos a ir por un poco más, pero, como dice nuestro presidente, tratando de que cuando finalice todo esto, no podamos encontrar todo, ¿no? Gracias.